Por lo menos la mitad de los más de 765 casos activos de COVID-19 que hay en el municipio de Itagüí se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de La Paz. Mientras que el alcalde de esa localidad le pidió al INPEC y al Ministerio de Justicia más agilidad en la atención de este brote, los internos denuncian que en los patios se mezclan personas enfermas con quienes se encuentran sanas. Este es el panorama en la cárcel La Paz de Itagüí, donde se han confirmado 321 casos de COVID-19, de los cuales 225 positivos son internos. Este joven ahora está pidiendo sanidad. Lo sacaron a la sanidad y le aplicaron una inyección y lo volvieron a meter, como está enfermo. ¿Y quién hace algo por él? Nos toca a nosotros mismos mirar cómo nos colaboramos. En medio del hacinamiento en este centro penitenciario que supera el 150%, los detenidos denuncian que las personas con síntomas de COVID-19 no están siendo aisladas del resto de la población privada de La Libertad. En estos momentos trajeron a las personas que habían aislado y los volvieron a traer al pabellón a convivir con todos nosotros, los que no estamos contagiados. Entonces, ¿para qué los aislan si no es para dejarlos en cuarentena? Y ante la gravedad de la situación que se vive en el penal, el alcalde de Itagüí pidió respuestas a los organismos competentes en el gobierno nacional. Hoy yo no he tenido respuesta del director nacional, pero le enviamos esa carta diciéndole hay que atender este caso. Itagüí hoy es un caso importante, esa cárcel de La Paz, ese centro penitenciario y por eso decimos vengan, actúen rápidamente. El mandatario también indicó que la administración municipal ha apoyado con la disposición de elementos de bioseguridad como alcohol y tapabocas para el uso de los internos.